hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy los encontramos alimentando a este ganado pues aquí lo tenemos reunido dándole comida y agua como para estos tiempos de lluvia es difícil que ellos se alimenten del pasto pues aquí los tenemos alimentando para que siempre se mantengan en buen estado y también haciéndoles un conteo aquí está todo el ganado completo como pueden ver es un ganado inofensivo no pueden dar en medio de ellos no les hacen nada también un chulo todo el ganado y gordo algunas de muchas de las vagas que andan aquí están panzonas pronto van a tener las crías tenemos vacas de diferentes razas y toros también por aquí andan marcadas con su reclutivo número pueden ver es una chulada de ganado pues muy obediente también ya saben la hora de la comida y todo aquí las tenemos ah 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 ¡Gracias!